Música El sufrimiento tengo eso para dejarme Y quería no estar disposa de corazón Música Tanto que lo dijiste por mi vez de matarme Música No quiero niña de este modo tan traído Música Si un día regresas tú, favor, voy a tocarme Música Y otros consejos es que olvide la intención Música 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 Te perdí un día otra vez y lo volviste a hacer Música 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 Dormiendo por cuatro, sin cerro, no caminando. Todo estaba en promover la cincuando. Me contó en el padecido del distrito suelo. Que te volas de siempre en mi corazón Ahora te entiendo que tu amor no vale nada Eres comida campeona sin valor Creo que sí, hasta ahí con la música norteña Y lleguemos al día más creciendo Como los cabos que se encuentran en la flor Y tú mi chiquitita, tu no se la va Me enamorado con la de peor Amanhã no pasado, yo voy a tocar No mamá, no verão, no esguía para mí Quedou pela eléctrica Tu mi chiquitita, tu no enamorado Me enamorado con la de peor Yui, 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 pasamos por esa etapa Yui, 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 y Tú, mi chiquitita, criado vacilado, criado enamorado con tu amor. Fíjate que hermosa, lima más creciendo, como los cabos que se encuentran en la cruz. Tú, mi chiquitita, criado vacilado, criado enamorado con un grande enfermo.